de cosas estamos esperando que atiendan ahí ni esperando niña a ver si está su pie ahí está pueden ver que está morado y hinchado un tamal parece un tamal esto se le pasa por traviesa por traviesa mami yo no soy una niña pero bueno vamos a ver qué cosa tiene de casa a emi le van a sacar unas placas y andrea acá y sasha quiere entrar calla la boca ella se enferma igual que su hermana no quiere ir al colegio y hacerle compañía y a mañana te vas entonces vamos a esperar que le saquen la placa está con unas sillas de ruedas de emi por lo que el pie lo tiene un poco lo tiene muy hinchado y el doctor dice que parece que fueron por altura a ver qué esperan a ver si ellos los retos a la nación quiero orinar yo también quiero ir al baño espera ratito espera espera venga nieve venga tu hermanita ves ahora van a acomodar su huesito ya ves bueno chicas vamos a esperar que sean las 2 y 20 para bajar porque le van a hacer una sí 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 se va a acomodar el huesito pero le tienen que poner anestesia porque el huesito se le ha roto así que vamos a esperar y va a coser que no lleguemos a una operación si no se le entra va a coser vamos a esperar que ahí me he sido al baño a chiquititos a 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 pues más rápido de la recuperación y bueno tienen más fuerza así que el día viernes tengo que volver a ir al doctor para que les hace nuevamente la placa para ver cómo está pero mientras eso no puede ir al colegio porque el pie lo tiene que mantener a salvo ya nadie le puede tocar ni siquiera golpearse porque el hueso se puede volver a mover y lo que quieren ellos es que se pegue entonces ahorita está como que bien parchadito para que no no tenga ningún movimiento y bueno la verdad hoy ha sido un día muy agotador andrea se durmió y es que andrea no durmió mucho chicas y ustedes saben que en un hospital es bien estresante y aparte de estar con hijos estuve con mis cuatro hijos entonces para mí es bien complicado más por sasha y andrea porque son más pequeños y como que no entienden mucho entonces a sasha pues hay que estar hablando le andrea igual usted vele más chiquito y tenía que irme a un cuartito para darle de mamar estuve así todo el rato estuve así y bueno tuve que hacer una pequeña trenza por acá porque me está dando calor y bueno ahorita ya ahorita que justamente mi mamá vino a visitarnos y juan se la la llevado ahorita se la lleva a su casa me voy a dar un baño porque como ya andrea se quedó dormido amy ya está en su cama vale tiene que descansar porque la pastilla que le han dado si es un fuerte porque como le han estado moviendo demasiado su dedito pues ustedes saben que después de eso pues ya va a doler entonces bueno pues chicas la verdad no esperábamos eso al principio sí sí pensé que era que si se le había fracturado si se le había quebrado su huesito porque en ese momento que ya se lastimó se le había hinchado bastante y entonces juan le quería jalar el dedo porque justamente el doctor dice que le dijo si lo hubiesen jalado en ese momento el huesito se hubiese acomodado se ataba roto pero se hubiese puesto en su lugar para que se vuelva a pegar pero el hueso ya estaba movido entonces antes el día domingo por ejemplo queríamos ir al doctor a llevarla pero estaba cerrado todo estaba cerrado el día lunes que fue ayer fuimos a buscar clínica y era feriado dígame estábamos salados completamente no sabíamos a dónde llevarla porque no podían llevarla a cualquier lado porque yo quería ir a un lugar donde había estado todo y todo eso la verdad que es toda horrible no se puede llevar a ningún lado mi hija entonces tuvimos que tener paciencia y llevarla hoy día hemos llevado y menos mal que ahí nos han estado diciendo todo y bueno ahora solamente esperar nada más que se recupere y ahorita tiene que estar con muletas porque el piel tiene que mantener en alto para que supuestamente dice que la sangre circule y pueda que la recuperación sea más rápida pero supuestamente le han dado tres semanas para eso ojalá que se recupere y mi rápido porque ya tiene un paseo y es un paseo de primaria que su último paseo de primaria porque ella está ansiosa por ir y yo les digo hija si tú te recuperas rápido puedes ir pero si no puedes y el doctor te dice que no puedes pues vas a tener que quedarte porque primero eso salió no el hueso no lo han acomodado no lo han acomodado completamente o sea lo han juntado pero no está derecho o sea está como que uno está un poquito más arriba y los estamos abajo porque les dijeron que como el pie se enfrío o sea pasaron dos días el dedo ya como que o sea estaba ya duro no el músculo la piel todo estaba dura y estaba hinchado en ese momento que estaba su pie caliente ahí dice que le hubiesen hecho eso y ya se hubiese acomodado pero como no hemos ido en el mismo día pues en el mismo momento la verdad que pensábamos que era un simple golpe aunque cuando después vimos que se estaba hinchando mucho y todo eso si le dije a Juan Juan le digo pero eso está muy hinchado yo como con loca fastidiosa a cada ruta le decía pero Juan pero Juan ya pues mira me voy a meter el dedo porque yo la verdad yo soy la que estaba ahí fregándole a cada rato vamos vamos a llevarla vamos a llevarla hasta que lo hemos llevado hoy día justamente Juan llegó tarde ayer del trabajo llegó como a las 3 de la mañana entonces tenía que dejarlo dormir un poco porque él es el que maneja y bueno pues gracias a Dios Amy sí se había asustado un poquito se puso a llorar porque le han dicho que si no se recupere ese hueso lo van a tener que operar ojalá Dios no quiera que sea eso y bueno le dijeron nada más que va a quedar como un simple callito porque el hueso no lo han podido acomodar completamente porque ya pasó dos días de ese momento que le pasó este accidente y bueno pues pero dicen que para futuro no le va a perjudicar porque es el pie no es como la mano que la mano tienes que mantenerla pues en movimiento a cada rato y el pie no se va a fijar no se va a notar dicen así que no hay ningún problema le tuvieron que poner 3 anestesias porque ya seguía sintiendo cuando le estaban tocando así que ella salió contenta nosotros estamos preocupados pero ella salió contenta del salió feliz riéndose pero gracias a Dios pues está bien ahora Amy así que chicas yo tengo que bañar a mi hija porque le han dicho que no se puede mojar el pie no se puede lastimar el pie no se puede golpear ni nada así que tiene que estar tranquilita y nosotras cuidándolo así que chicas eso ha sido todo por hoy mi día la verdad ha sido un día un poco agitado cansado que la verdad gracias a Dios no pasó a peor ojalá que mi hija se recupere rápido para que pueda ella ir a su paseo que la verdad ella anhela por ir con sus amiguitos y bueno pues ojalá que este viernes que vayamos pues le digan buenas noticias a ella que ella está mejor y bueno chicas yo ya me retiro porque estoy bien cansada la verdad voy a darme un baño y ya nos vemos mañana ok cuídense mucho y ahora si me voy a descansar voy a quitarme mis cejitas que me hice temprano para ir es lo único que me había hecho hoy día y bueno ya nos vemos chicas cuídense mucho